Ok, 20-24, ¿cómo está el 20-24? Estamos ready, 20-24, estamos chillin'. ¿Tenemos una...? ¿O qué? Chillin'. ¿Qué dije? Chillin'. Chillin'. No, 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 que hay un story que usan antes de grabar esto. Ok, vamos a empezar este podcast con este story. Yo hice un story para mi cuenta de Instagram y para mi cuenta de TikTok. Miren esto. Ok, Coria, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí grabando ya Adolescentes Podcast. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Buenos días. Saluda a tu gente, a tus fans. Muy bien. Pauli, Ocean, saluda... No hay besos para ustedes, pero hay muchos acuariños. Yo dije cariño. Ay, Dios. Coriño. Coriño. Vete pa' el... Coriño, eso es lo nuevo, cabrón, del 20-24. No hay besos para ustedes, lo que hay es mucho coriño. Estamos coriñosos, cabrón. Los coriños muchos. Mucho cariño para ustedes. Adiós, no era coriño. Coriño. Mucho coriño para ustedes. Esa es la nueva palabra de Ocean. Coriño, establecela. Sí, voy a hacer merch. Pégala. Voy a hacer merch. Y ahí está, monetiza Ocean. ¿Qué es el pelo? Es que sí, pelu. También pelu. Me tienes que dar las razones por las cuales no te has querido recortar. Adolescentes Podcast acaba de comenzar. Adolescentes Podcast acaba de comenzar. 20-24, primer Adolescentes Podcast del año. Adolescentes Podcast. E-O, 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 E-O. Eso es. Eso es. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué hicieron? ¿Qué es la que hay? ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Ah? Estoy bien. ¿Estás bien? Estos tiene tanto tiempo que no los veo. ¿Verdad? Desde el año que viene. Pasado. Desde el año pasado. Ay, Dios. O sea, tiene un talento para cagarle empezando. Ay, Dios mío, qué lindo. Ay, sí, pero la gente se ríe. Sí, yo sé. Che, nos alegra mucho que por lo menos le podemos sacar beneficio. Puntita, puntita. Puntita a... Y yo no los... Eso no son brutalidades. Eso son cosas de... Que salen. Que despiste. Despiste. O sea, mi mente hace lo que él quiera. Vamos a hablarle de tu mente. Porque la gente piensa, pero vamos a hablarle de tu mente. Ok. Caramba. ¡Ocean Pabón! Eso es. La bestia. Ocean Pabón, la bestia. Esa es la que... Paula Pabón, la bestia. El fanpage de Paula está a otro nivel. Esa es la que hay. Está a otro. Jorge Pabón, el bolusco. Presentándome yo mismo, porque estos tipos se lo olvidan todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, yo tengo que... Tú no eres la verdad de la bestia. No, no, no. Yo tengo que darme crédito yo mismo. Yo tengo que defenderme yo mismo. Mis hijos no me presentan. Yo voy a los lugares y ellos nos dicen que este es mi papá. Me sientan a ver con un saos de mí y toda la vuelta. Pero si todo el mundo lo sabe. ¿Qué cosa? ¿Se siente avergonzado de mí? No, que soy tu papá. Que yo soy su hijo. Que yo soy tu hijo. ¡Que yo soy tu papá! ¿Oíste? Que yo soy tu hijo. ¿Para qué decirlo? Fui un papatilla. Y no creo que haya una vez que me dijeran Pauli. ¡Pauli! Me dijeron siempre... Ah, tú eres la hija de Molusco, ¿verdad? Y yo... Tú eres Pauli. Pero ven acá, Paula, espérate. Esa respiración no me gustó. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí, este podcast tiene mucha audiencia. Tiene muchos seguidores. No, y fuimos para allá para... Papatillas, Puerto Rico, los que nos ven... Ese es el este, ¿verdad? No, pero de verdad que... El este del aire. El este. Ok, para los que no viven en Puerto Rico, siempre le decimos esto. Puerto Rico es sumamente pequeño, pero también bien grande. O sea, tú te metas en una carretera y de repente, si quieres ir para el oeste, podemos durar dos horas, dos horas cuarenta minutos para llegar a algún lugar. O sea, que es bastante grande. Lo más lejos es dos horas y cuarenta por ahí. Bueno, depende. Si estás en Fajal y la vas a meter a Mayagüez, ahí son como tres horas ahí, digo. Más o menos. Pero lo que quiero decir es que nosotros vivimos aquí, donde esta casa está, en el norte de... Sí, norte de la isla. Y nos fuimos al este a despedir el año. A Patillas. Un público bien pequeño. Nunca nos ven, o sea, allá nunca nos ven. Ellos están como que, ya gente, ya yo estaba aquí. Sí. ¿Pero qué fueron? ¿Fueron al supermercado a hacer compras, fue? Yo fui para... Sí, iba a decir la marca, pero sí. Yo dije supermercado y lo establecí de principio. Sí, bueno. Sabía que me iba a ir al supermercado y establecí de principio supermercado y te miré con los ojos para que no dijera así. Fui para... Pero no era a Patillas, era en Guayama. Ah, en Guayama, güey. En Guayama, que a media hora de Patillas, fui para un supermercado. Y sí, como que todo el mundo como que... Porque yo fui solo. En Allante 80 aquí con Sky y todo el mundo se tiró fotos conmigo. En verdad, como que esa impresión como que ellos nunca están aquí. Como que siempre me dijeron como que estás fuera de ruta. Y yo, sí, estoy aquí vacilando con la familia y eso. Pero todo el mundo tiene fotos, fotos. Sí, sí, es que el podcast tiene una audiencia como bien leal, bien fiel. Y la gente se conecta muchísimo. Se identifican con cada una, o sea, con cada una de las personas que están sentadas en esta mesa. Que somos nosotros. A mí hasta me dijeron, este... Bienvenida a Patillas, ¿dónde está tu papá? Ok. Porque yo salí para desayunar. Ok. Y me dijeron, adiós, ¿qué tú haces aquí? Y yo, nada. Nos estamos quedando en un Airbnb. Y yo, ah, pues bienvenida a Patillas, feliz Navidad. O sea, bien chulo. Ellos me encantaron. Sí, no, no. Obviamente estamos en Puerto Rico, los países por lo regular. Las personas que hacen medios, o sea, que trabajan en radio, televisión, que hacen podcast. Todo el mundo vive en el área metropolitana, o sea, en la capital. O sea, tiendas de San Juan, Guaynabo, Carolina, Bayamón, Ecagua, qué sé yo, quizás Gurabo un poco. No, no, no. Ya, pero ya no. Claro que sí. Yo tengo panas que traen los medios que viven en Gurabo. Sí. ¿Porque tienen sus estudios en Gurabo? No, pero que ellos viven allí. Y la gente los suele ver allí, o sea, porque hacen compras allí. De repente, pero no en Patillas. Sí, exacto. Pero no en Patillas. Patillas está bien lejos. Está súper lejos. Está como a una hora y media. Sí, pero es que no hay nada que hacer en ese sentido. Déjame aclarar mis pensamientos. Déjame decirlo bien, porque después la gente se ofende. Me dijeron también lo de, ¿qué era? ¿Qué pueblo era que tú? Patillas. Santa Isabel. Santa Isabel. Me dijeron, la primera vez, porque yo me conté con esas personas dos veces. La primera vez me dijeron, ay, que nosotros somos de Santa Isabel. Y yo, ok, está bien. Como que no entendí. Entonces, la segunda vez, me dijeron lo mismo. Es que nosotros somos de Santa Isabel. Y yo, no entiendo. Le dije, no entiendo lo que me están diciendo. Y ella, no, fue Pepo que me dijo, ay, es que es lo del podcast, que estamos relajando. Este, que en Santa Isabel no hay nada que hacer. Y yo, ah, ahora entiendo. Bueno, se ofendieron bien brutal. Yo creo que hemos hablado de esto como cinco o seis veces en diferentes podcasts que los de Santa Isabel. Un pueblo de aquí, de PR, se ofendieron porque dije que no hay nada que hacer. Yo nunca he ido. Claro que tú has ido de Santa Isabel. ¿Cuándo? Cuando vas para Ponce. Pá, te para, echa gasolina y lo sigues para Ponce. No, pero en Santa Isabel son Límite 21. Lo dije otra vez, Límite 21. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Eso es un grupo de merengue. Ah, exacto. ¿Tú has bailado canciones de Límite 21? Sí. Límite 21. No. ¿No lo hice? Qué bebé. Ay, Chobichan. El Bincito, Javier y Ramiro son mis amigos. Y ellos van a ver esto y va a ser bien terrible. Ellos tienen una canción así, con ese ritmo. No, este, si te apreté el pecho, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Pero ellos hacen eso, Límite 21, ¿no? No. ¿Y qué dicen? No dicen eso, ellos no dicen eso, Límite 21. Y somos... ¿Sabe a límite? ¿Ah? Sabe a límite, dicen. Sabe a límite. No, pero, acho, no. Con la mano, con la mano es que, con la mano, con la mano es que... Pero ellos no dicen, y somos Límite 21. No. ¿Y qué dicen? ¡Nada! No dice nada. El otro no dice Límite 21. No, dicen Límite 21. No dicen Límite 21. Mira para allá. ¡Límite 21! Cuando hagan la próxima canción, crédito para mí, hagan así, como que ese ritmo está bueno. Límite 21. Y siguen así. Va, va, va. ¿Ah? ¡Ah! Acho, papi, se va a ir a vibrar esa canción. Tú y Giovanni Vázquez. No, papi, Giovanni Vázquez está... Y bueno, lo abierto. Acho, me encantó, me encantó. A mí me encanta el Giovanni Vázquez. Como se fue el Boca, me encantó. De verdad. Acho, ese Boca está en la madre. Giovanni Vázquez, yo lo amo, yo lo amo. Ese es un ídolo, es un ídolo para mucha gente. Giovanni Vázquez, TikTok ama a Giovanni Vázquez. No. ¿Quién sigue? Y los españoles. Mira, yo quiero darle un charao aquí a... Bueno, la realidad del caso es que esa entrevista de Giovanni Vázquez, nosotros la teníamos guardada en los archivos de nosotros porque la habíamos hecho hace como semana y media o dos antes de que saliera. Recuerdo que ese día, pues nos pudimos grabar contenido y le digo a Yohito y a los muchachos, papi, zúmatela a Giovanni Vázquez. Bueno, no tenemos nada de contenido para hoy, así que vamos a meterle. Y Giovanni... Entonces, pues... JV. Opening, coming soon. Entonces, al final, al final yo quería... Yo tenía programado que él cantara las canciones que hicieron un medley. Pero yo en mi vida esperé que se iba a viralizar a los niveles que se viralizó. Demasiado. Y obviamente la... O sea, eso fue un tren en TikTok, papi. O sea, un tren significa que si tú haces ese video, se iba a ir viral. O sea, todo el mundo tenía más de millones de views con esa... O sea, ellos memorizaban las líneas de Giovanni Vázquez. Es que yo quiero darle un charo a esta chamaca. Esta chamaca es una bestia. Ella hizo esto completo. Te voy a decir... Oye, pero ella no es la única, por eso. No, no, yo sé que no es la única, pero era de las más que me gustó. O sea, yo no voy a menospreciar las otras, pero de las que he visto, yo subí yo. Pero el tren era eso, lo que hizo ella. Sí, exacto. ¿Tú lo viste, Vala? Sí. Ella, esta chica se llama... Hay que tener el tiempo libre de más. No, no, esta chamaca se llama... Gisele. Casi dos minutos para aprenderse eso. Se llama Lice. Y la hizo con... ¿Cómo se dice esto? Lice, ¿verdad? Lice. 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 Ella se llama Giselle Nicole. Ella es una influencer. ¿Puertorriqueña? No, creo que es aboricua. No sé. Y ahora empecé a seguir... Entonces es latina, obviamente. Sí, le metes... Y ha hecho, pero me hizo reír con este video, pero full. Me hizo reír con este video. Y tiene un montón de views. Claro que sí. Te voy a decir cuántos views. Ella tiene 1.3 millones de views. Ella lo subió en su cuenta de... ¿Qué? Ah, no. Esto tiene un montón de views en mi Instagram. Pero en su Instagram... Ella lo subió en su Instagram. Tiene muchos más millones que yo. ¿De verdad? Sí. Porque se fue bien. Fíjate, ¿no? Tiene unos puntos y pico de millones. Y yo tengo otro millón y pico de... Tiene más o menos los mismos views en mi Instagram. En el Instagram de ella. Quiero café. Y también, obviamente, este chamaco de España que también estaba reaccionando. ¿Qué hace Twitch? Ya, lo. Abronplay. Abronplay. Salud a Abronplay. Reaccionó. A mí me mandó... Este señor. La cara de este señor es una cosa. Y yo... Guau. Me dijo, señor. Cabrón, ¿viste? Bueno, obviamente... Qué gracioso. No sé quién caro soy yo. Pero la gente le estaba poniendo los comentarios. Mira. Este es Moluco de Puerto Rico. Es Moluco. Salud a la gente que estaba en Twitch. Estos chamacos españoles que le meten... Que son... Horas. Le meten su vida a Twitch. No, pero son bestias. A mí me encanta su contenido. De Abronplay. Este... De Gref. Este... Ibai. Todos estos tipos son bestias y... Honestamente le meten bien duro. Así que saludo a este Correo de España. Y sí, ese contenido de Giovanni Vázquez... Se fue sumamente... Viral. Así que... Yo entraba a TikTok y eso era... Giovanni. 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 O sea... Hay un montón de gente que tiene el sticker con mi cara. En su WhatsApp. Ah, no. Full. Definitivo. Eso es muy gracioso también. Definitivo. Definitivo. Sí, 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 sí. A mí se me hizo difícil hacer esa cara porque yo... Te estabas meando de la risa. Por dentro. Yo no... O sea, yo decía... O sea, porque yo hice la cara porque quería hacer la cara de maldad. Claro. Porque quería hacer la cara de maldad yo. Pero yo sentía... Les voy a describir que yo sentía ese momento cuando él está cantando. Tú sabes cuando tú estás nervioso y se te mueven los músculos de la cara, pero tú eres el único que sientes que los músculos de la cara se están meneando. Pero nada más nadie se da cuenta. Pues yo sentía como mis músculos se estaban meneando. Para reírte. Para reírme. Y yo... Pero es que era una cosa... Y tratando de concentrarme, yo decía, no puedo parar. Y ahí seguía. No, porque hizo un medley. Pero ese medley era más lejos de lo que yo pensé que le iba a hacer. Entonces yo, ya este tipo lo se va a caer. Este tipo lo se va a caer. No, no, no. Bueno, una cosa... Pero tienes que hacer... Acho, vamos a traer a Giovanni Vázquez aquí. Bueno. Tache, ¿podemos traer a Giovanni Vázquez para...? Acho, yo quiero que venga antes. Bueno, tenemos... Dentro de los temas que tenemos hoy en el podcast es sugerencias de invitados para... ¡Giovanni Vázquez! Acho, sí, sí, sí. JV, para ser locos del diablo. ¡Qué bestia! Pero yo no lo haré en esta casa. No, no, no. Otra casa. Otra casa. Sí, sí. Por esta casa. Cambiar el seteo. No, es muy cool que él sepa dónde nosotros vivimos. No, no, no. O sea, no es muy cool que él sepa... O sea, sí, está chévere la gente ve el seteo, pero, o sea, no, no creo que... Y no, tú sabes, es para mí para ponerlo en su hábitat, ¿entiendes? Como que no sé. ¿A ti le gustaría entrevistar a Giovanni Vázquez? Sería cool. Me reiría de la risa. ¡Me re... Eso se pega, Pauli. Eso se pega, Pauli. ¡A ti le reclama! Me reiría de la risa, qué gracioso. Ay, 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 ay. Mira. Vamos a invitarlo, vamos a invitarlo. Yo he ido, invítalo, llámalo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Al clip de Instagram que decía que estábamos hablando de invitar a Camilo, él puso, yo soy fan de Pauli, en los comments de ese... En mi Instagram. Sí. Camilo me sigue. Y a mí también. Pero me sigue. Ay, Dios mío. Era bien, mamita, pero te estoy diciendo que me sigue a mí primero que a ti. Pero nada, este... Porque... Pero sí, Camilo, recuerda una cosa, este... Camilo, realmente, cuando nosotros vamos a verlo a sus conciertos, obviamente nos reconoce. Sí, se acuerda de nosotros. Pero olvídate, a mí me reconoce porque yo trabajo en esto, pero ustedes también trabajan en esto ahora. Pero antes de que ustedes hicieran este podcast, él te reconocía a ti en los pasillos y les daba... Siempre sacaba el espacio para saber algo. Hablar con los otros. Y básicamente a Paula, que tú eres mega fanática de él. Y se quedó un rato hablando con nosotros. ¿Te acuerdas en el Choli? Que él se quedó un rato cansado ya del show. Y estaba bien cansado. Explotaísimo. Él estaba explotado y decía, yo pensaba cancelar este show y todo porque... Estaba enfermo. Estaba aquí con la garganta y habló un montón con nosotros. Sí, sí, sí. Es que, oye, tú sabes cuando hay artistas que fingen que es el cool y cuando hay artistas que son genuinos. Obviamente yo no conozco a Camilo fuera de lo que nosotros hemos hablado con él y lo que vemos en los videos y en los podcasts que ellos hacen. Pero yo creo que Camilo es un tipo genuino de verdad. O sea, creo que genuinamente él es... Tiene un corazón bueno. Que él es cool de verdad. No finge esa personalidad para caer bien. Y él está calladito, ¿verdad? Él no ha soltado música. No. Es que yo creo... Bueno, soltó una canción con alguien. No sé cuál es su nombre. Oh, qué fanática. Wow, falla. No somos fanática de Camilo. No, 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 no. No sé cómo se llama el muchacho. Carlos algo, creo. Pero búscalo para darle también la promoción ahí. Porque imagínate tú. Se llama Salitre. ¿Tú sabes lo que es? O sea, es como ahora un play que me dijo señor en vez de decirme molusco. La cara de este señor es una cosa. Es una cosa. Yo amo a Romplay. Cuando yo te vi... Manuel Carrasco. Ah, Manuel Carrasco. Con Camilo. Ese mismo. Salitre. Manuel Carrasco es duro. ¿Tú sabes qué es? Claro que sí. Cállate. ¿Quién es? Manuel Carrasco. ¿Es negro o blanco? Blanco. ¿Es blanco? Es blanco. ¿Y cómo canta él? Él tiene una canción que se llama... Soy Carrasco. Manuel Carrasco. ¿Sabe a qué? ¿A Carrasco? ¿Qué pendejo? Ponga la cara que yo puse con Giovanni Vázquez. Espérate. Manuel Carrasco. Canta balada. Manuel Carrasco es bestia. Duro. Manuel Carrasco es bestia. Super bestia. Es de Missouri. De Missouri. ¿De Missouri? ¿Qué? De Missouri. Las de Missouri se sienten bien orgullosos de Manuel Carrasco. Y es... Bueno, y tienen una estatua allí como... La de Shakira y de Sidney. Así. Bueno, Sidney... Sidney tiene una estatua en Cuba. ¿Es verdad? Sí, se hicieron una. Pero somos fanáticos de Algarrete. Creo que ese estatua está en el sector. A hecho Sidney le pagó por eso. Imagínate tú. Es la que es. Ok. Seguimos hablando. Ya adelantamos ese tema. Invitados para el 2024. Dijeron Giovanni Vázquez. Dijeron Camilo. Giovanni Vázquez, Camilo. Otro invitado entendemos que en el 2024 le vamos a meter. A hecho Tini. Oye, y en los comentarios... ¡Ah, Tini! Tini. Yo quiero a Tini aquí en PR. Ay, Dios mío. Estoy muy obsesionado con Tini últimamente. A traducción. Pero a ti te gustan las nenas mayores, caballo. Tienes que bajarle. A las mayores le gustan a las menores. Yo no creo que eso sea así. ¿Qué? Se esconden. ¿Cómo que se esconden? Se esconden porque no es normal y es como que wow. Como que te gustan los menores. Raro. Es como decir, ah, me gusta yo decir, ah, me gusta una de 15. Vas a decir, ¿qué te pasa? Oye, estás loco. No, no, no. Pero es que eso no se puede porque es ilegal. Está bien. Pero es como decir, ah, me gustan las de 60. También vas a decir como que, estás bien, Oye. ¿Pero te gustan las de 60? No. Oye, yo 30. Ahí ya yo llego. ¿30? ¿30? Sí. ¿De 30? No, de 26 a 30. No, pero. Bájale. ¿Ah? Bájale. 30. Acho, me mantienen bien lindo, oye. Es que, las mayores. ¿Cómo que te mantienen lindo? Acho, yo estoy lindo. Te tienes que recortar. Oye, hombre, yo tengo que recortar. Es que estoy. Estoy recién de house. Estoy ahí. Te dejaste. Acho, sí, me dejé. ¿Verdad? Empezaste el 2024 a Solterini. Sí, es que hablé de la de 26 y ella quería ser lo que, pues tú sabes. Le tumbaste la jeva a tu hermano, porque tú fuiste la que insististe. Y ese click es viral. Ah, no, pues no. No, pues no. ¿Qué no, qué? Pues esa no era. No, definitivamente no era. No lo puedo creer. ¿Y ahora sí me puedes decir quién es? No. Pero, Paula, por favor. Ni siquiera cuando te han dejado. Pero es que no tienes que... Ahora menos te debes decir. ¿Por qué? Porque ya es insignificante. ¿Quién es? Ya yo no sé. Las de 30 te tratan como un peluche. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo es un peluche? Ok. ¿Cómo te tratas un peluche? Ahora tú eres un samsam. Acho. ¿Qué? Yo estoy tranquilo. Low key. ¿Qué? ¿Cómo que un peluche? Quiero que me describas. Yo quiero saber eso. Yo quiero saber. Es como que... Ok, pues... Hace lo que quiera conmigo. ¿Me entiendes? Ya, ya. Va para el risco. Es que es para el risco que va. Es para el risco que va el pana. ¿Qué tú estás haciendo, chico? Las de mayores tienen dinero. Las de mayores. ¿Qué va, Viri? Las mayores tienen ya su dinerito. Ya tienen su casa. Ah, eres un chapeador. Qué bárbaro. ¿Y por qué te importa a ti eso? Tú trabajas y tienes lo tuyo. Trabajo y tengo lo mío, pero... Eso tampoco está mal. Que las mayores también tengan dinero y casa y eso. Y casa. Ajá, tienen casa. Yo soy padrastro, ¿no? A ver, ahí tienen hijos también. Eres padrastro. Y que el hijo tenga la misma que yo. Qué bestia. A ver, vamos a jugar el play mientras mi esposa juega. El hijo trabaja. Y yo y el hijo ahí, activo. ¿Eso es tu fin? ¿Ah? ¿Ah? O sea, si te gustaría tener una jeva de 30 años, un poquito más, que el hijo tenga... Que sea millonaria y que ella mantenga, ¿me entiendes? Que te mantenga. Hacho, sí. Y yo estoy ahí pa' ella. ¿Qué tú quieres, mami singui? ¿Mami singui? ¿Mami singui? Amor city, ¿qué tú quieres? Amor city. Amor city. ¿Quieres coriño? Coriño. ¿Quieres coriño? Hacho. Le dice, te amo bendición. Que es mi bendición. Es como si fuera tu mamá. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Si yo te traigo una de 30 aquí, ¿qué tú vas a hacer? No, es que aquí no la vas a traer. Ya, ya, ya. Tanto. No. Aquí no la vas a traer. No, aquí no la vas a traer. No, ¿por qué no? Ah, pues yo me mudo para donde ella y con el hijo. Ah, no, pero ya estás estableciendo. ¿Existe? No, 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 no existe. Dios mío, no existe, no existe. No, yo no te creo. Pero es que yo no creo que haya una de 30 o de 35 que era como una de 18. Papi, empezar a contestarle los DMs, ¿eso? ¿A quién? A la gente, a la baby. ¿Cómo que baby? Yo no contesto bien, papito. Es que me tienen loco a mí. ¿De qué tú hablas? ¿Ah? ¿Cómo que te tienen loco a ti? Me escriben a mí diciendo. ¿Quién te escribe a ti? Mira, tu paella está muy rico. ¿Qué? ¿Estás pichando? Es que yo no contesto bien, mi amor. No, pues ella me escribe, Nacho. ¿Qué te escribe? ¿Ah? ¿Nenas? ¿Qué te pise? 20 y pico. Ey, 25. ¿25? ¿Qué tú tienes? Ay. ¿Cuánto tú tienes? 43. Paula, escucha. Así es la vida. Paula, que te... Así es la vida, pero papi está buscando colágeno. ¿Pero qué? ¿Qué demonios sabes tú lo que yo estoy buscando? ¿Ah? ¿Qué demonios sabes tú lo que yo estoy buscando? Por eso no contesto bien. No, no, porque tú tienes que contestar los bien porque me tienen demasiado loco. En serio. ¿Qué te dicen? Me dicen, Nacho, tu papá está bien rico. Quiero conocerlo. Me intriga. Me intriga. Y una estuvo bien loca y me dijo, Nacho, si tu papá no te contacta, te busco a ti. ¿Qué? Y yo, ¿cuándo, cuándo? Que papi te va a pinchar y sigo así. Oye, tienes que bajarle a los DMs. Eso trae problemas a los DMs. Hace de eso. No, por eso yo... Banish mode. ¿Cómo? Banish mode. ¿Banish mode? ¡Claro! ¿Qué? Y si coges el crincho, bloquea. No confío en ti, baby. No, Banish mode, mi amor. Paso. Déjame ver. ¿Ah? Déjame ver. ¿Tú quieres...? Yo quiero ver. ¿Una que le está tirando a papi? No, 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 Paula, no. Sí, déjame ver. No, pero es que yo no tengo nada que ver ahí. Yo no estoy contestando DM. Bueno, no sé. Señores, porque empezamos un poco... ¿Qué pasa? ¿Por qué tú me miras a mí? Como si yo contestara, como si fuera un tío. ¡Y esta gente! ¿Qué hace? ¡Están bien al garete! ¿Qué dije? Ella dijo, ella dijo... ¿Qué dice? Que la invitemos a la piscina. ¿Pero qué es esto? Dice que está caliente como la piscina. Estos adolescentes... ¡Están bien al garete! ¿Y este bonita? Me la traveso. Ya, ya tú. Bueno, no sé si tú, Flo, en verdad. No, me... Paula está aquí. Me siento incómodo reaccionar a eso. Están bien al garete. No, papi. No. Qué bueno que nos contestan los 10, de verdad. No, no, están... Y Paula, sí. Estos adolescentes podcast, pero obviamente aquí hablamos de todo. De una manera... Dios querido. Familiar, ¿no? Porque también las familias se enamoran. Pero sí. Y son de 20 y pico, Pauli. Paula, tienes que echarle agua potable. ¿De qué tú hablas? Volviendo al clip que se fue viral, agua potable. Agua bendita. Exacto. Ok, agua bendita. Agua potable. Vamos a la piscina y la dejamos sola ahí y nos vamos. ¿Qué tú quisieras para mí, en serio? ¿Qué tú quisieras para mí? ¿Qué tú quisieras como hija para mí? Si tú tuvieras que hacer la pareja perfecta para mí, la próxima pareja perfecta para mí. Paula, pavón. ¿Qué tú quisieras para tu papá? Jorge, pavón. Yo no sé, en verdad. No sé, que sea una persona honesta, de verdad. Que no sea como... Porque sí. ¿Me entiendes? 100%. Cuando papi te presente a alguien, ¿cuál va a ser la primera pregunta que tú le vas a decir a ella? ¿Cuál es su nombre, obviamente? Ok, 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 ok. Está bien. ¿Cuál es su nombre? Ok. ¿Qué? ¿Cuál es su nombre? ¿Y esta risita? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ocean, ¿qué haces? No, 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 no. Aquí el moderador soy yo. Aquí... Dale, dale, habla. Cállate, cállate, cállate. Cállate nada. Habla, habla, habla. Ocean me dijo. No, 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 se ha chotado. ¡Pues sí te vi! Alguien dijo, alguien dijo. ¡Pues sí te vi! Alguien dijo. Ocean me dijo y yo lo vi también. En los dos baños. ¡En los dos baños! ¡En el mío! Que yo no sé de qué tiene que ver mi baño aquí. Demasiado jabón y son rosas. Yo, yo... Ay, yo no sé nada. No, es que yo soy inclusivo Me puedo bañar con un jabón azul En mi baño En tu baño Es que lo que pasa es que te puse jabones Para cuando te vengas a quedar Sí, un sabón Sí, un sabón Te marió No, no, lo que pasa es que Hubo un party aquí con muchos panas Y en verdad como que Esos eran los únicos que teníamos Sí, recuerda que aquí Sí, claro Literalmente te lo dije fuera de cámara Lo que te está diciendo Y en el baño tuyo ¿Qué pasó en el baño mío? No pasó nada No mismo Tú te ríes canto de canto ¿Cómo que es switchamos? ¿Cómo que es switchamos? ¿Pero qué es eso? Yo soy tu papá, respétame Cállate la maldita boca Es que eran tanta gente ¿Tú sabes qué? Una vez Yo no dije nada Pero lo voy a decir ahora Yo no dije nada Pero lo voy a decir ahora Te pongo cabrón Joder Este es el primero del 2024 Una vez ¿Qué, Pablo? De tu mirada Yo vine aquí A quedarme, ¿verdad? Y en mi baño Yo encontré una mascarilla de pelo Ajá ¿Qué es una mascarilla de pelo? De un paquete en el safacón De una mascarilla de pelo Ajá De pelo rizo Ok ¿Y qué pasó? ¿Qué hace una mascarilla? Yo no uso eso No, lo que pasa es que yo Porque, por ejemplo Estoy Estoy Cuando me peino Para bañarme Este Pues me pongo la mascarilla Para no mojarme el pelo Y me di bien Brudal aquí ahora mismo Con esto Es una Te pusiste nervioso Tienes rizo Y eso Es que lo que pasa es que aquí Puede ser Hay mucha gente Y puede ser Sky también Que el perro Sí, como si Sky tuviera Pero rizo ¿En serio? ¿Qué es una mascarilla de pelo? ¿Tenés rizo? A Xiomara A Xiomara El Xiomara también se bañó aquí ¿Tú te quedaste? Sí Elá Xiomara ¿Esto es tuyo? Sí Gracias Ya está Resuelto Ah, Pepo Pepo se quedó Aquí Un tío de ustedes Pepo Tío Pepo Yo sé lo que vi Y cuando viene también Mi hermano Aquí Yai La que limpia la casa Que Yai La cuñada de nosotros Su tía Se baña aquí La que limpia la casa Pues entonces también Ella se baña aquí muchísimo Sí, porque cuando ella Limpia la casa Ella suda No Y cuando la gente suda ¿Qué hace? Se pone la mascarilla esa Gracias Para el pelo Sí Sí, sí Pero nada Paula Te presentamos a Yai La Nuestra Tu tía Esa es la que se lo pone La mascarilla Llámala Para que vea No, no Ya déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Sí, verdad Porque ella va a decir Que no Llámala, llámala No Llámala Ay, Dios mío Pero ¿Cuál es el dicho De que hay una mascarilla Para que alguien se bañe? O sea, eso no define nada No ¿Qué define? Y fue cuando Empezaste a vivir En esta casa Uy Ay, rapidito Papi Yo lo encontré Rapidito Acabito de mudarse Ay, Dios mío Yo me callo Te callas Si tú no te has callado La maldita boca Cállate la boca Brother Ya No, Paula No Paula, no me mires así Porque yo no quiero Yo quiero que tú mantengas Ya ella estuvo Desde el principio En esta casa Eh Honestamente Yo no sé de quién es Yo tampoco Honestamente ¿Quién sabe entonces? Pues no sabemos Los dueños anteriores De la casa Sí Con una bolsa nueva De mañana Yo me tuve que mudar Abruptamente aquí Rápido Y bueno, hermano No recogí Seguramente fue eso Mira, vamos a seguir hablando Ya Ya, por favor Mira como despidieron el año ¿La pasaron bien? Qué momento incómodo, hermano Sigan, prosigan La pasamos bien Yo la pasé bien ¿Qué hiciste? Con unos amigos Sí Con unos amigos Con unos amigos ¿En dónde? ¿Ah? En Salina Ah, en Salina Fui tú para Salina Sí, fui para Salina Fui para el negocio de ¿Cómo se llama? ¿El pana tuyo? El amigo de Ah, ¿cómo se llama este pana? Este Dios mío Este ¿El pana de nosotros? ¿Livite 21? Livite 21 Este Ah, diátre Sí, 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 sí Ahí, ¿qué pasó? Se me trae el nombre Me va a matar ¿Con unos panas? Sí, con unos panas Y estuve ahí Con fuego artificial Y ahí frente a la playa Estuvo bien bonito, en verdad Salina bonito Salina bonito ¿Y tú, Pauli, qué hiciste? Bueno, yo voy a despedir contigo Mira para allá ¿Y cómo lo has tratado Los primeros días del A2024? Eso es súper chiring ¿Qué has hecho? No No te parece súper chiring Ayer estuve todo el día aquí contigo Exacto Ayer yo estuve todo el día en casa también ¿Metiste una maquita? Acho Me quedé con la maquita esa de patilla y puse una ¿Te la robaste? No Que puse una maquita en casa Ok No me la robé Yo la robó Ahí está, muy bien Y entonces te vi, Pauli, me mandó una foto Cogí un clase de sueño Una clase de envidia Y ya, tremendo Entonces esa foto Es rica Estuve como dos Pero eso se ve Yo vi la maquita en casa De casa mami Y eso se ve incómodo No, no estaba cómoda Porque es como que cerca Tú te puedes caer para donde está la tortuga, ¿verdad? No 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 Ok Ven acá ahí Y Pero tu intención cuando te acostaste en la maquita ¿Era dormir dos horas o cuál era la intención? No, es que hacía frío Ah, qué rico También, fresquito Sí, pues en verano es malísimo hacer eso De día Pero me dormí Dos horas Porque no tenía nada que hacer Ok, muy bien Pero estamos de vacaciones Incluso yo no sé ni por qué estamos grabando este podcast hoy Yo tampoco sé Mira, ha sido mal Oye, supone que nosotros íbamos a empezar el 8 Bueno, supone que empecemos el 8 de enero a trabajar de nuevo ¿Cuándo te empiezas clase? Yo no sé Ah, duro Esto está brutal Ese mate A mí Yo no sé cuándo empiezo clase ¿No? Yo empiezo el 28 ¿El 28 de enero la universidad? Wow Pero, ¿y qué es esto? El 28, qué rico, sí ¿Te ha hecho? Pues te voy a darle para febrero ya Ay, mi madre Y empiezo el 8 a trabajar en radio Ahora en la emisora empiezo el 8 Y a meterle aquí a YouTube como un demanda Bueno, desde ya empezamos, en verdad Porque de aquí sale un poco otro podcast Que vamos a grabar ahorita Bajito, ah, no vas a ir tú Ya, ya, ya Mira, tenemos Obviamente Mano, tú sabes que la otra vez Hablamos un poquito de las sugerencias para este podcast Hablamos de cosas que posiblemente pues puedan ocurrir más adelante Este Puedan ocurrir más adelante Del cambio de nombre Ochan, lo que le queda es un año adolescente Literal Literal Este, pero obviamente ¿Un año? Sí Porque a los 20 es que ya no soy adolescente A los 20 ya tú dejas de ser adolescente ¡Uy! ¡Ay! ¿Ah? Ok, muy bien Si sigues con esas estupideces Creo que esto Va a durar como hasta los 26 27 Eso le gusta a las nenas de 20 y pico ¿Qué cosa? Eso ¿Qué cosa? Mi flow ¿Tú sabes qué? Mi flow ¿Qué ochan? Una de 28 Me dijo Acho, tu voz Me pone Tú sabes, mala Y yo Mi voz Mi voz es horrible Y ella Acho, es que el ronquidito ese Me pone como que mala, mala ¿Mala de qué? ¿Le da catarro? Le da catarro Y claro que sí Te olvido de que tú estás metido ahora mismo ¿En qué poca? Pero eso Se pone mala Enferma Tiene que ir para el doctor Hay miles de dólares Porque es que cuando escucha Miles de dólares Cuando escucha mi voz Es como que guau Sí, sí Como la La cristonita de ella Cristonita de ella Se debilita Se debilita Se debilita Así que ahora Estás jugando, jugando, jugando Ok, ok, ok La voz de ella la pone Esa enferma Mi voz Sí ¿Y qué nena fue esa? Ah, yo no sé Pero esa voz No la tenía ahora La puso así Sí, está Porque yo la Yo la exagero Pero Yo tengo una Se llama Engolar ¿Ah? Se llama Engolar ¿Qué es eso? Engolar es Hablala así Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy locutor de radio Sí, pero yo Yo estoy hablando de malabra Ahora mismo Yo tengo ese ronquillo Ronquillo ahí Ronquidito Ronquidito Y ese ronquido Y ese ronquido Algunas de 20 y pico Acho, las vuelven locas Y yo la exagero Las vuelven locas ¿Qué nena esa? Las vuelven locas Es como Pero ¿y qué es esto? ¿No te gusta mi voz, Siomi? Acho, sí, ¿verdad? Qué bobo, de verdad ¿Qué tú tienes después de aquí, Siomi? Pero Un par de copas y nos vamos ¿Un par de qué? Un par de copas y nos vamos ¿Un par de gomis? Copas Ah, yo entendí ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad que yo entendí? Yo entendí gomis Yo ¿Pero en qué se está convirtiendo este podcast? No, a ver, hay que Hay que bajarle Ahí está ¡Pauli! Ajá ¡Ya! ¿De qué estábamos hablando? Yo soy La subvención La subvención Ideas nuevas Ideas nuevas para Para el podcast En el 2024 ¿Qué les gustaría hacer? ¿Dónde quisieran llevar este contenido? Obviamente La mesa Es En nuestro lugar Porque a la gente le encantan estas conversaciones ¿Por qué? Por todo Pues la dinámica con Ocean La dinámica con Pauli Creo que Creo que La dinámica con Jorge Gracias De nada Muy bien Entonces ¿Dónde lo haríamos? No, no Otro O sea De repente Hoy No estamos en la mesa Hoy estamos haciendo X cosas A mí me gustaría Hay un restaurante Que se sube Y comen allá arriba Sí, lo he visto Estaría brutal Hacer el porca allá arriba Y comiendo Ok No está mal la idea Anótala Yoito Con la electricidad Pero Yo creo que sería buena idea Se le busca la vuelta Claro que se le busca la vuelta H Qué pelíncula Ah, no Va a ser tú Cuando lo logre Voy a hacer eso de nuevo Ok Pero está cool Una idea que tú tengas Pauli ¿Dónde te gustaría hacer El contenido? O sea Adolescente Pero llevarlo a donde O sea Cuando lo saquemos de la mesa Hacer otra cosa Este Déjame pensar Dentro de tu vibe Dentro de tu flow Lo que Porque una de las cosas Que a la gente le encanta Es que obviamente Si la gente se ríe Con las cosas de Ocean Y eso Pero también Las dinámicas tuyas Este También la gente Se Tú no Tú no Tú no estás usando Tantas redes sociales Ya como antes Eso está chévere también Pero Yo no sé Si tú te has dado cuenta Porque hoy Chan si lo sabe ¿Qué? Del impacto Porque él tiene Sus followers Con Luis Y con Héctor Lee También él De manera aparte Cada vez que sube Son miles y miles De views En su reel En Instagram Pero En el caso tuyo Que no sé si te has dado cuenta El impacto Positivo Que has Marcado Allá afuera Con la gente Y olvídate de que tú eres mi hija Olvídate de que tú eres mi hijo Olvídate de eso Porque lo que es malo Es malo Y no funciona Y tú puedes ser hijo Y tu papá puede ser Eh Donald Trump Este Quien sea Él lo mo Él lo mo Puede ser tu papá Él lo mo está en PR Estuvo Después yo el año aquí Ajá Ay Verne No va a ser en tu país En mi país En PR En el calentón Ya lo Pero Pero Dígame la corriente Yo estoy solo No me voy Para el caramba Aquí Dios mío No entiendo Estoy en una dinámica Y tú vienes Pero hermano Lo despidió aquí Y aquí Lo despidió Ajá Ajá Este Hay un montón de actores Se van Pero vienen de manera Anónima Bueno Tú vienes un privado Es bien complicado No creo que te vayas De manera anónima Y ese jet privado No es un jet privado Es el jet privado O sea Ese jet privado Está Diablo Pero en otros países También van grandes actores Pero déjame disfrutar Déjame vacilar aquí También tienen otros países Mi país El calentón No Hay los móviles Para el calentón ¿Tú te sientes orgulloso Que digamos que son el calentón? A mí no me siento orgulloso Aquí hay frío El calentón ¿Tú sabes por qué dicen el calentón? No es el calentón Porque hace el sol Piensa en eso Y la gente que quiera Pensar en los otros Pues también Felicidades Ok Chévere Lo que te quiero decir Que en la República Dominicana También van un montón De actores y artistas A despedir el año también Todos los años Un montón Y si yo fuera De República Dominicana También hubiera dicho Ah no Va a ser en Puerto Rico Ok Bueno Diste o no No va a ser en tu país Exacto Pero Estoy hablando del impacto Me interrumpen Deberíamos hacer un poco Un poco Un poco Un poco Un poco No Un poco Un poco Ok Él quería decir un poco No que le estás hablando Del impacto Que ustedes han causado Y específicamente tú Con lo tuyo Y con tu esquina Pau Sí, sí Sí, sí Hay que Hay que seguir con eso Que me tengo Como cogiendo un break Hola Pero Que estaba pensando La idea que me dijiste Podemos hacer un poco Haciendo ejercicio Ah, me encanta En un gym ¿Puede ser? ¿Puede ser aquí en el gimnasio de casa? En el gym Haciendo una rutina Haciendo sin camisa ¿Ah? Haciendo Haciendo Ay, yo que las cotas se me vean Así bajando ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué tú quieres que las cotas? Ah, yo no sé No sé, en verdad Mira, yo tengo una pregunta para ti Esto es bien random, bro Cuando tú tengas dinero Bueno Cuando tengas dinero Y si tienes un dinero suficientario Iglesia en Puerto Rico Es que yo iba a la iglesia católica Es que no había iglesia Pero maybe Como que maybe Una casa de retiro Como que O maybe Un sitio Un espacio Donde Espiritual La gente Exacto La gente Vaya Y tenga Un grupo Pero Crear iglesias No Recuerda que La católica Tú no puedes montar Una iglesia católica Si puedes donar Para la iglesia Para la parruca Cuando tú vayas Pero la iglesia católica Monta sus propias iglesias No, pero por eso Puedo hablar con Las que hacen Las iglesias católicas Y decir Mira, yo quiero una iglesia católica Y tengo Que no creo que funcione así No No creo que funcione así Ah, bueno Pues No creo que Eso sea Como que pues Donaría Donar O crear Un Que se yo Tener una casa Para que Hagamos cosas Pero O una casa de retiro Yo fui a ver a Paula Nosotros fuimos a ver a Paula Bailar en la iglesia Danzar Danzar No es bailar Danzar ¿Qué diferencia hay Entre danzar Y bailar? Que bailar es Como que No sé O sea Es un movimiento De tu cuerpo Pero No es ¿Más apasionado? No Es como Simplemente Es simplemente Como que bailar Mover tu cuerpo Al ritmo de una música Pero danzar Es una Alabanza A Dios Tú usas tu cuerpo Para Alabar a Dios Ya Esa es la diferencia Ok En una parte Del final De la danza De Paula Donde estaba Alabando a Dios Una de sus compañeras Metió la mano O la cara Donde no la tenía que meter Y Paula la metió En un clave Fuetazo Que lo menos Que estaba Era Dios Allí Porque aquella nena Era la cara Era como Anda Para el Can Ay Dios Yo lo vi Yo escuché El fuetazo El can Y yo anda Aquí se fue La espiritualidad Para el Can Sí Sí Una cosa Bien terrible Ok Tenemos sugerencias De nuestro público Ok LD 55555 Ahí está Lo estamos leyendo Corillo Por el bien importante En los comentarios Bueno En los comentarios Ya pueden ir poniendo Primero denle like A este contenido Es bien importante El like Que lo compartan Que se suscriban A Molusco TV Obviamente La Casa de Adolescentes Podcast Y obviamente Vamos a empezar La dinámica De leer muchos De sus comentarios Así que Bien importante Que lo escriban Y les vamos a decir Hasta los nombres Les vamos a mandar salud El país que nos ven O el pueblo que nos consumen Aquí en PR Yohito Irán Estas son las sugerencias Y los comentarios Exacto Ellos van a estar pendientes Pero son sugerencias Basadas en cosas Que nosotros dijimos En el podcast anterior Sí Ok Vamos LD55555 Sugiere Por lo news Por Dios Que vagancia No quiere que cambiamos Que cambiemos el nombre Del podcast Bueno Lo que pasa es que Yo no tengo problema En que cuando Ocean ya deje de ser adolescente Se sigue llamando adolescente Porque tú sigues siendo adolescente Sí Pero después Cuando ya Ya deje de ser adolescente No tendría razón de ser Sí Pero quedan como cuatro años Para eso todavía Pero sí ¿Tú crees que en cuatro años Todavía estemos haciendo esto? Bueno Si funciona Y si nos curamos Realmente nosotros nos divertimos Muchísimo haciendo esto O sea Cuando deje de ser divertido Se deja de hacer Yo siempre les he dicho a ustedes Que esto sí Es un trabajo Y eso Porque ustedes ganan Si yo no la puedo tener Tú tampoco No pero es que No es que Estaba así No es que tú así Y yo aquí Pero estoy en el micrófono Pues yo estoy así ahora Pero tú no estás en el micrófono Dale Ok contestando la LD55555 Nunca vamos a quitar El nombre de adolescentes podcast Nunca Porque esto a dinámica Nunca va a cambiar Aunque tengan 40 años Baja la mano Baja la mano ya Ya Van para el cuarto Para el cuarto Van para el cuarto Los dos castellados No salen de aquí Adiós Adiós Por esta burla De su papá Es que Hace tiempo Que nos vamos para el cuarto Casi me tira el loco Hace cuánto nos mandan Para el cuarto Y va Hace tiempo Hace tiempo Antes la había mojado Pero ahora ¿Cómo que ahora? No 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 Para el cuarto ¿Para el cuarto o no? Para el cuarto Baja la mano te dije ¿Cuál era la risita tuya? ¿Qué? Que no te vamos a ir caso No Esto no No es Sí no Tú 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 Se Reirían la cara Como ahora No 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 Bájate la boca Baja la mano te dijo Baja la mano Baja la mano Y sigue De forca Dale Señores ya Por fa Ah Ah paula ya Leal No no diga esa Ok Eh Ah sí Sí Ese mismo sí Lealdiel Fuentes ¿Verdad? Ok Moluc ¿Qué? No Lealdiel Lealdiel Bye No, no, no 7407 Pero yo quiero leer ese Yo no quiero leer ese Porque ya yo lo leí No quiero leerlo Paula El 3 ¿Qué pasó? El 3 No el 2 El 3 Lealdiel Fuentes Moluc Has crecido mucho Y hazle caso a Ocean Que estás trabajando demasiado Bro Cuando tú pasas un divorcio Y comienzas a pagar pensión Sabes que te tienes que comer El trabajo Así que no me subieran nada A menos que tú quieras pagar la mitad Si tú la pagas Le bajo la intensidad a mi trabajo Adelante, próximo comentario No, es vacilando La realidad del caso es que yo le bajo muchísimo el trabajo Ya yo no Ya yo no trabajo tanto como antes Esta me gusta Esta me gusta Pero señora Yo estoy hablando Yo estoy hablando Me va encima Yo no estoy Ya yo no estoy trabajando tanto como antes ¿O sí? No Bueno, trabajo muchísimo Pero Antes por ejemplo por la noche le metíamos Por el día le metíamos Ahora por la emisora yo me volvengo para casa No, no, no Tiene que ser una emergencia Importante La entrevista me es importante Esta me gusta Un poca Con Paula en la iglesia ¿Qué es lo que? Ya de hielito Ya de hielito dos Un poca Molucos y Ochan en la iglesia con Paula Sí, bueno Podemos hacer con tu grupo de Oasis Unirlos a todos Eso está el garete Pero lo puedo ver Pero no a todos Sino que tú Selecciones Pero no Hacerle la iglesia Ay, espérate No, 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 espérate Podemos hacer algo ¿Qué? Maybe el corillito Lo podemos hacer un podcast con ellos El corillito de la iglesia Hay que ver cuántos micrófonos tenemos Y cuántos que van O hacerlo en la iglesia O maybe hacerlo en el sofá No, pero en la misma iglesia podemos Hablamos con Pipo Sí, el padre Pipo Y este padre Pipo también Que hace tiempo la gente no La gente está pidiendo al padre Pipo Amén aquí en el podcast Hay que traerlo a quien Próximo comentario El corillo que nos consume acá En Adolescentes Podcast Dice Just for Pets Hotel 214 214 ¿Qué son nombres? Está en el garete Pero dice Paula Permítale a tu papá Rehacer su vida Ocean Busca un trabajo Búscate un trabajo Que te enseñe responsabilidad Molusco Relájate un poco Mira, nenita Yo no sé quién tú eres Y tú no sabes quién yo soy Porque yo a los 14 años Trabajaba ¿Y qué te hacían los 14? Yo no sé Tampoco tú Yo trabajaba en un restaurante ¿Verdad? Dile ahí Defiéndeme papi Pero después Empieza a aprender a defenderte tú Vamos Pero me estoy defendiendo ¿Qué pasó nenita? Pero No sé si es nenita o nenita Se llama Just for Pets Hotel Ok, sí Ah no, pues quédate cuidando a los perros entonces Pero No, pero es una buena sugerencia O sea, esto no es para tirarle a la gente Estos son nuestros fans Ok Fanática ¿O fanático? Fanatiques Fanatiques Yo a los 14 años Trabajaba en un restaurante Ochan trabajó desde muy joven Es verdad Y yo sí Se ve muchas responsabilidades Yo siempre llego temprano a todo Yo no ¿Por qué tú estás diciendo eso? Sí, bueno La percepción Recuerda que tú creas una percepción En el micrófono La gente no te conoce Nadie me conoce fuera de cámara Yo soy otro Este es Ochan En cámara Bueno Yo metí una Bueno Sí, sí Pero sí Aquí estamos defendiendo Que trabajas Y sí Eres trabajador Yo trabajo Fuiste mesero Tuviste una cocina Siempre has trabajado Por lo tuyo Siempre has buscado el joseo Dice que Que le permita a su papá Rehacer su vida Ah, bueno Yo lo permito Y a mí no No, no Oye, es algo que realmente Oye, pero hay que admitirlo O sea No es que Paula no quiere que yo No quiere que yo Rehaga mi vida Creo que es eso Pero creo que Como quiera Va a ser un impacto duro Y yo la puedo entender Dice aquí Pero Ochan Pero Ochan Estoy hablando con Paula Ya terminaste la oración No he terminado porque ya iba a hablar Ya terminaste la oración Pero Dios mío Tienes que estar en dos tracas a la vez Papito Ve que yo no puedo hacer esto entonces Pues entonces Pero es que tranquilo No puedo ver los comentarios Pero empezamos a leer uno La dinámica Y vamos al otro Terminaste la oración No Dice Road trip entre los tres Ay Dios mío Road trip entre los tres Eso es chévere Y Leana Vázquez 309 Eso es una buena idea Un road trip ¿Para dónde? Rincón No sé ¿Podemos ir al rincón? Nosotros Los contenidos que hicimos Contamos Vigamos a Italia Que eran cool Yo tengo que revisarlos de nuevo Se dieron cuenta Que lo difícil que es grabar Cuando uno está de vacaciones Es como un dolor de cabeza Porque la gente Se están divirtiendo Pero realmente Es como Los que hacen contenido viajando Eso es un dolor de cabeza Porque es que estar Todo el tiempo grabando Y eso Sacando ideas Sí Te tienes que detener En un lugar Y grabar Tú sabes Nosotros lo intentamos hacer Bastante friendly Tú sabes Con el teléfono en la mano Y eso Pero Se ha hecho jodón Pero sí Pero se puede Se puede hacer Se puede hacer Bueno si lo hacemos Para con ese fin Exacto Porque estábamos de vacaciones De verdad Este me gusta Dime Lía 233 Ajá Para el 2024 Hacer un podcast Con todo el equipo de producción Que salgan todos Pero entonces ¿Quién va a bregar? Ah bueno Puedo estar acá Bueno Ponemos una Una camarita Unas camaritas para allá Y un micrófono ahí Ah bueno Está bueno Se ponchan Ellos se ponchan Ellos mismos Y la gente los ve Pueden la cámara aquí Exacto Algo ahora Eso me gusta ¿Verdad? Eso está cool Eso me gusta Para que conozcan al equipo Dime que conozcan a Dios durmiendo Dios será Ella está durmiendo Este No lo está editando Bien pegado Que está Dios Y ahorita Luica Se puso las gafas Y se ha acostado a dormir También ahí Entiende caballo Entiende lo que te estoy diciendo Y aquí son Un chorre viejo Ay Ay Era Xiomara Era Xiomara Era Xiomara Ahorita te vas a hacer 10 minutos Diciendo Hola De las 30 ¿Qué edad tú tienes Xiomi? 37 Mi amor ¿De verdad? Sí ¿Qué? Guau Yo pensaba que usted estaba En los 20 y pico Mi amor Gracias por eso Te amo No Tú me estás chabando 86 1986 Sí Tiene 37 No sabía Tampoco tenía 37 Guau Me parece más joven Y eso Esos chamacos Te están tirando En ese DM Ay ¡Colágeno! Dios me hiciste Los colágenos Y aparece Siempre hay vicio Siempre aparezca Siempre que yo Oye Siempre que yo La gordita La gordita A mí me gustan En verdad La gordita La gordita Tan dura En verdad ¿Eh? ¿Qué te gustan De la gordita? Ay, yo que Es una esponja ¿Cómo que esponja? Ellas sí Son los verdaderos Peruches Ay, Dios Ya Ya Adolescente El podcast Para toda La familia Para toda La familia Para toda La familia Mira Regresamos en febrero Yo creo que A hacer adolescente La obra de teatro Sí, para hacerla Hay mucha gente Que no tuvo la oportunidad Tiene que ir a verla Se la recomendaron Hay gente que la quiere Volver a ver Así que en febrero Entendemos que tenemos Unos espacios en Caguas Próximamente vamos a estar Dando la venta de boletos Para regresar a Caguas Que se hace una función más Este Y nada Para que Ocean termine Pagar su universidad Este Que Dame la tarjeta Que tengo que pagar La universidad de nuevo Dame la tarjeta ¿Cómo que dame la tarjeta? ¿Tú no tienes tu tarjeta? Sí, pero es que papi Paga mi universidad Sí, paga la universidad Pago tu Papi Papi la pagó Mi responsabilidad Exacto Papi la paga ¿Tú vas a estudiar En la universidad, Pauli? Yo no sé Ey ¿Cómo que no sabes? Tienes que ir para la universidad Si había un tipo Que yo pensaba Que él no iba a coger Nunca estacionar En la universidad Era Ocean Y ya terminó Su primer semestre Eso ya quiero tener Mi diploma Para entregárselo a papi Que ya Es que yo siempre dije Pero ese diploma Es para ti No es para mí Hay gente que Que Se gradúa de la universidad Y le entrega el diploma A su papá o su mamá No, eso yo lo voy a hacer Eso es de ustedes No, yo no lo quiero Eso es tuyo Eso es tu logro Sí, pero Gracias a ustedes Y no se va a sentir orgulloso Pero la gente Que estudia por ellos No por su papá La gente tiene que estudiar Ahí le entregue el diploma A papi Pero papi Eso es para ti Eso es de ustedes Eso no En ese caso Hay unos padres Que obligan A los hijos A tener diploma Por eso Se le entregan A los padres Si tú como padre Obligas a tu hijo A tener un diploma De lo que sea Pues me parece Que es una muy mala decisión Eso es terrible Porque la gente Tiene que estudiar Lo que realmente quiere hacer Yo creo que A veces a escuela Decía como que Ah, si no vas para la universidad No vas a hacer nada en la vida Sí, pero eso filosofía cambió Claro Hoy día Porque eso no es cierto No, no es cierto Bueno A gente que le gusta estudiar A gente que no Entiende Y punto, se acabó Pero No necesariamente No, pero a mí me gusta estudiar Y más de lo que estoy estudiando Y tú, Paulino ¿Sabes qué quieres estudiar? ¿Todavía? Ya a los 15 años Tampoco sabía mucho ¿Qué quería hacer? No, en verdad no sé Ya voy a ir Me va a hacer el 16 Sí Cumplén en febrero Ocean y Paula Corillo Esa es la que hay Esa es la que hay Ocean nació un 21 de febrero Paula un 22 de febrero Por hora y media No naciste el mismo día que Ocean Hora y media Vamos para disfrutar El 1019 Nunca le cambiaremos El nombre de Adolescente Podcast ¿Ok? Son 19 Adolescente Podcast Ya no, son 19 Ay Dios Mío, tantísima Hay papá ¿Hay papá de qué? Hay papá de qué ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué de qué? Que tú quieres hacerlo en tus 19 Que no lo estás haciendo ahora Ah, nada O sea, no es mal Yo he hecho muchas cosas Ya ¿Qué? Ay Dios mío ¿Cómo que has hecho muchas cosas ya? Cuéntame O sea Cosas de 19 Que sé yo Me gustaría viajar solo Me gustaría ir para Disney ¿Solo? No, con la de 30 Que me pagué Me pagué mi viaje No, o sea, sí Solo en verdad Acompañado Pero como que voy a tener esa ¿Ah? ¿A quién le gusta viajar solo? A mí no me gusta Hay gente que le gusta viajar solo Hay gente que le encanta viajar sola Hay gente que se va Con una mochila Y están meses viajando solo Pues Lo intentaría Fíjate entonces Como que Eso me da miedo A mí también me da miedo Yo no Como que no Yo no me veo O sea, lo puedo hacer No, me da miedo Que él viaje solo A mí también Me da un poco miedo Pero va a llegar el momento Que tiene que vayar solo Hay que ser Si tengo el dinero Y tengo el budget ¿El qué? El budget ¿Qué es? El budget El budget Sí, sí Los dineros Si tengo un budget Bueno Y digo Mira, en verdad Voy a estar Tres días En Disney Nacho, yo me la tiro Solido Yo me quedo en la casa En la casa con Abuelero Y me voy para Disney Yo solo Sí, pero no Ahí como que ahora No te estás desconectando De nada Porque llegas Y es como realmente Te caen en casa de la familia Ah, bueno Dejar solo, por ejemplo Es como Yo para Japón Me tiraría solo Ay, Dios mío No, no Yo no me tiraría solo Para Japón Si ahí no en la ingles Te pierdes con los trenes No llegas nunca a tu destino Sí Dando vueltas Uy, horrible Nos perdimos un tren Una vez ¿Te acuerdas en Japón? Uy, horrible Horrible Pues acompañado Iría a Japón En verdad Ok, se acabaron Las sugerencias Corillo Eh Eh Todavía esperando A que Molusco Cambie una goma Es verdad Es verdad X Hello Almeida 25-16 Tenemos que hacerlo este año Es verdad No hicimos ese contenido No Sí Se lo he dicho Es más Es más Es más Yoito Irán El próximo podcast Tiene que ser ese No hagan más podcast aquí Ese va a ser Ya Y nosotros nos vamos a vestir Bien lindo Ahí sentados En una sillita Y él Voy a llamar a A Leonardo Voy a llamar a Leonardo Y él va a estar Con la goma Ahí Ok Sí, lo que pasa es que Para los que consumen Este contenido Hace poco para acá Pueden buscar un contenido Que sale Ocean y Paula Cambiando una goma Entonces Nosotros lo retamos Que yo tengo que cambiar Una goma Algo pasó Que yo perdí Los likes Los likes Ah, los likes de la gente La gente estuvo involucrada Si tú no has hecho El contenido todavía Papi, tus fans Nuestros fans Estás fallando Que triste estoy con eso Estoy bien triste Por eso Porque le estoy fallando A los fans Mija No, no, pero vamos a ver Vamos a ver Eso viene Eso viene No se vayan No se muevan No se muevan Que eso viene Eso viene Pero Pacho En el 20 38 En el 20 En el 20 En el 20 No me quiero casar Hasta el 20 38 Ay, ese video está bueno Sí ¿El de qué? ¿Les pedí años? Sí, el de no me quiero casar Sí, está bueno ese video Sí, está bueno Mira Díganle a Molusco Que deje de hablar Tapándose la boca Cuando se pasma Eso es Vivian Camacho 6263 Es que eso es una reacción natural Yo no sé Como que No sé La gente se fija en unas cosas Que yo no Sí, como que Si es que lo hago natural No lo hago Somos seres humanos Ay, Dios Ahí está Muy bien Hay cosas que Hay cosas que Uno hace Así de raciones Así Sin controlar Bueno Corillo Pues nada Gracias por las sugerencias Bien pendientes Las vamos a estar leyendo En todos los podcasts Pueden seguir escribiendo En la caja de comentarios Las sugerencias Para cerrar este bosca Hay una lista de consejos Para el 2024 Según una revista De estos consejos ¿Cuál de ustedes seguirían? ¿Y cuál de ustedes también seguirían? Ok, número uno Lista de consejos Para el 2024 Hacer ejercicio Yo sigo haciendo ejercicio Así que ya Estamos haciendo ejercicio La que falta soy yo Yo creo que voy a empezar A hacer Creo No, tienes que empezar Yo voy a empezar Vas a empezar Muy bien Pablo Voy a empezar a hacer ejercicio Voy a empezar con pilates en casa Ok Muy bien Pablo Muy bien Ok Muy bien Así que nada Así que hacer ejercicio Corillo En las casas Todo el mundo hacer ejercicio Por lo menos caminar media hora Hacer cositas Porque hay que Pégate de ese teléfono ya Ok Bueno nada Pueden hacer las dos cosas Aprende a cocinar algo nuevo ¿Qué te encanta? Tengo que aprender a cocinar papas Antes de grabar este podcast Yo la pasé mal Cocinando papas Aquí Se metió aquí Yo la piqué Le puse Le puse aceite Le puse sofrito Y le puse ajo Ok A las papas en el sartén ¿Verdad? Se quemaron Se quemó ahí Todo negro El sartén Después lo puse ¿Lo fregaste? Sí Sí, sí, sí Gracias Lo puse en el microondas Pero con queso arriba Estaba Y lo saqué Porque iba a ser un revolú Y después Siomara me salvó la vida Y Me salvó las papas Y lo puse en aluminio En el air fryer Y quedaron Riquísimas Riquísimas Pero ya sé que tengo que primero Hervirlas O ponerlas en el microondas Y después En el sartén Y después Ponerlas en el sartén Para que se pongan duritas Pero es que La pasé mal De verdad Muy bien Muy bien ¿Y tú? ¿Qué te gustaría aprender a cocinar Ocean? Ramen Que eso son tres minutos Y me lo como y ya No, no Eso ya lo te vas a hacer Porque eso viene cocinado ¿Qué te gustaría? Por eso no quiero Ay, ya Antes de cocinar Eh, por lo menos ¿Es que prefiere pasar hambra Que cocinar? Así era Así soy Sí, horrible Eh Ya Antes A mí me gustaría cocinar Una carne bien hecha Sabía ¿Qué vas a decir carne? Una carne bien hecha Así bien Uf Bien mojadita O unas costillitas Pero eso lo hace cualquiera No Claro que sí No, no, no No Bueno ¿Bien hecho o no? Bueno ¿Y tú lo haces? Claro que sí Claro que sí ¿Nunca aprendí el barbecue de aquí? Porque lo hago en el air fryer En el air fryer En el air fryer lo hace cualquiera Ahí sí lo hace cualquiera Estoy hablando del barbecue Sí, no, pero donde está el truco Es en el adobo Que ya está hecho Pero yo sé que le meto la cantidad Papi, estoy diciendo Una buena carne Ok Yo quiero aprender a cocinar Viste en cebolla Uf Ay, yo quiero aprender a hacer Unas habichuelas bien hechas Qué rico, mano Con mucha calabaza Porque me es muy difícil Hacer habichuelas Yo quiero aprender a hacer algo así Como arroz blanco, habichuelas Y viste en cebolla No sé hacer arroz blanco Siempre me ha quedado muy malo Tienemos tiempo para aprender ¿No sabes hacer arroz blanco? Yo tampoco Papi, no Nuestro vecino Es un chef bien duro Y nos puede ayudar En cocinar Sí, es chévere Un día lo invitamos Y le decimos Mira, en verdad Quiero pasar tiempo contigo Vamos a cocinar Y aprovecharte de él Wow Qué chévere Qué chévere No, no puedo invitar Quiero aprender a cocinar arroz blanco Viste en cebollado Y habichuelas Podemos comprar su libro Que ahí están las recetas Sí, pero ahí va a estar Cogiendo polvo No voy a hacer eso Pero, o sea, casi La gente compra libros Y no, o sea Muy poca gente los consume Yo quiero realmente Poder llegar a casa Y digo Hoy voy a cocinar Picar la cebollita Y tienes tiempo Pimientito Cuando yo vea papi Yo voy a llorar Te lo juro Así ¿Vas a llorar? Sí, porque yo nunca lo he visto así Tan productivo En la casa ¿En la casa? Sí Pero aquí yo he estado fregando Aquí estoy haciendo mis cositas ¿Sabes qué yo hice ayer? ¿Qué? Me apieto a la casa ¿Tú? Sí ¿Qué? Sí, porque le comí las nalgas aquí Porque lo que había era una peste a meao Y es que ahí había cagado Y me voy por todas las esquinas Y le dije Tienes que limpiar esto Y por eso lo hizo Bien Lo hice por lo menos Claro, después de la comida nalga que te di Y yo fui para la piscina Uy, qué rico Ay, papá Dios Qué paciencia Intentar decir Sí más a menudo ¿Qué? Una lista de consejos para el 2024 Intentar decir sí más a menudo Yo digo sí todo el tiempo ¿O no? Es que uno no tiene que decir sí todo el tiempo Hay veces que hay que decir que no Claro Pero intenta decir sí más a menudo Es que hay gente que siempre vive en los No, 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 no Debe ser eso Acepta tus errores Esa es buena Esa es buenísima Sí Esa es buena Yo llevo ya un rato aceptando mis errores For a fool Incluso tengo un media tour Aceptando mis errores Ahora mismo Este Cuenta un secreto Uy, qué horrible Cuenta un secreto Cuéntame un secreto No Yo no tengo secreto Embuste Qué embustera Paula No mienta Tú eres una Dígame por que te diga Un secreto de Paula No, no, no Eso es un secreto ¿Tú no tienes secreto? Cosas que tú nunca me has dicho ¿Qué cosas tú nunca me has dicho? ¿Qué cosas tú no me has dicho? Dime ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? 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 Vamos a dejarlo ahí No, no Adopto una planta No, espérate Cuéntame un secreto No, eso no está en el libreto Está en el libreto Pero yo soy creativo Sí, pero hacer ejercicio Vamos a poner no hacer ejercicio aquí ¿Verdad que no? Pues tampoco vamos a encontrar un secreto Pero ¿y qué pasa? Pues yo quiero un secreto Yo soy moderador Dime el secreto ¿Qué secreto? Ya ¿Cuál es la próxima? Adopto una planta Adopto una planta Se me mueren ¿Eres una mata planta? No ¿Es una asesina de planta? No, trato de... Vamos a comprar una papi Vamos a comprar una ¡Ah! ¡Eso está bien brutal! ¿Qué, qué? ¿Ponemos una? No, la ponemos aquí Y se la mata del posca ¡Ah! ¡No! Sí, sí Le ponemos una plantita del posca Le ponemos nombre Y la cuidamos aquí Mientras estamos... Se va a morir No, no, me gusta la idea Me gusta la idea Compre una mata que no crezca Que después se vaya a quedar En la casa Ahí hay una afuera Ponla aquí No, no, no Ahí hay una afuera Paola la va a seleccionar Y la vamos a poner aquí En el próximo posca ¡Búscate esta! ¡No! ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? Pues búscatela Búscatela que está allá afuera No Ay Dios mío Ok Feísima, por cierto Este... Siguiente, reorganiza tu cuarto Estoy reorganizando mi cuarto Y lo estoy pintando ¡Ey! Muy bien Ahí está Estoy Estoy pintando mi cuarto Para el posca Muy bien Muy bien Color tierra Muy bien Muy bien ¿Y cómo qué tal? Lo vi, lo vi Está brutal Sí A la gente le va a gustar el concepto Muy bien ¡Búscate la mata! Mira la mata ¡Ups! Esta mata está pero... Está activa la mata Tiene 90 años Tiene una clase de joroba Mira esto Ay Dios ¿Qué le pasó a esta planta? Yo no sé Yo creo que fue Sky Ay normal Supone que esta mata estuviera así Sí Mírala Bendito Y ese sin ningún motivo Eso me gusta Tres, dos, uno Esto está bueno Confirmado una vez más Nunca le cambiaremos el nombre A obedecer este podcast Aprende un truco de magia Sí Sí, sí, sí Los trucos de magia Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Dame un lápiz Dame un lápiz Dame un lápiz ¿Qué lápiz? Dame un lápiz Dame cualquier lápiz ¿No tienes lápiz? Ay Dios mío Luzca, no te muevas tan rápido Luzca, no te muevas tan rápido Un lápiz Dame un lápiz ¿Tú tienes un lápiz? Ahí está Un bolígrafo Ay, ¿vas así? Sí, sí, sí Un bolígrafo Lo están viendo, ¿verdad? ¡Qué basura! No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! Se escondió ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vergüenza! Yo no tengo ninguna razón Ni alguna más ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vergüenza! ¿Qué? Me estaba riendo ¿Qué tú haces? Desaparecí en mate ¡Aaah! ¡Apáreselo, apáreselo! ¡Aaah! ¡Qué estúpides de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy charreando! Ahí está, normal Escríbele a alguien que extrañes ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? No, no, no voy a escribir Pero oye, tú te delatas solo Es una barbarie Es una barbarie Es una barbarie ¿Estrañas a alguien? No sé, eh Tengo que pensar ¿Tú extrañas a alguien? Ahora mismo no Gracias por estar con nosotros Adolescentes Podcast Que llora ahí ¡Señor y gore! ¿Tú algo? ¿Ah? ¿La llamada? ¿Qué llamada? La llamada Yo quería hacerlo Yo tenía a alguien ya Tranquilo ¿Cuánto llegamos ya de podcast? ¿Uno a diez? Sí, ya, ya Una hora y once Minutos aquí metidos Esa es la que hay Compartan el contenido Sugerencias en la caja de comentarios Pendiente en febrero Regresamos Si Dios quiera A Bellas Artes de Cagua En PR Adolescentes en la obra de teatro Esa es la que hay El próximo 29 de enero Estamos con La producción de Marco El comediante venezolano En PR En el Choli Por eso es molusco.com Molusco.com Así que No se lo pueden perder Por nada del mundo Pendiente en los nuevos proyectos Este año Venimos pero Sumamente duro No tan solo con el contenido Adolescente Sino también con Un montón de De cosas que estamos trabajando Para vernos Distinto Esa es la que hay Cori ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¡Adolescentes en poca! ¡Adiós!